Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional. Para hoy, 13 de julio. Salmos, capítulo 136. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Den gracias al Dios de dioses. Su gran amor perdura para siempre. Den gracias al Señor Omnipotente. Su gran amor perdura para siempre. Al único que hace grandes maravillas. Su gran amor perdura para siempre. El que con inteligencia hizo los cielos. Su gran amor perdura para siempre. Al que expandió la tierra sobre las aguas. Su gran amor perdura para siempre. Al que hizo las grandes luminarias. Su gran amor perdura para siempre. El sol, para iluminar el día. Su gran amor perdura para siempre. La luna y las estrellas, para iluminar la noche. Su gran amor perdura para siempre. Al que hirió a los primogénitos de Egipto. Su gran amor perdura para siempre. Al que sacó de Egipto a Israel. Su gran amor perdura para siempre. Con mano poderosa y con brazo extendido. Su gran amor perdura para siempre. Al que partió en dos el mar rojo. Su gran amor perdura para siempre. Y por en medio hizo cruzar a Israel. Su gran amor perdura para siempre. Pero hundió en el mar rojo al faraón y a su ejército. Su gran amor perdura para siempre. Al que guió a su pueblo por el desierto. Su gran amor perdura para siempre. Al que hirió de muerte a grandes reyes. Su gran amor perdura para siempre. Al que a reyes poderosos les quitó la vida. Su gran amor perdura para siempre. A Sihón, el rey amorreo. Su gran amor perdura para siempre. A Og, el rey de Bazán. Su gran amor perdura para siempre. Cuyas tierras entregó como herencia. Su gran amor perdura para siempre. Como herencia para su siervo Iserrael. Su gran amor perdura para siempre. Al que nunca nos olvida, aunque estemos humillados. Su gran amor perdura para siempre. Al que nos libra de nuestros adversarios. Su gran amor perdura para siempre. Al que alimenta a todo ser viviente. Su gran amor perdura para siempre. Den gracias al Dios de los cielos. Su gran amor perdura para siempre. Salmos, capítulo 137 Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos. Y llorábamos al acordarnos de Sion. En los álamos que había en la ciudad, colgábamos nuestras arpas. Allí, los que nos tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones. Nuestros opresores nos pedían estar alegres. Nos decían, cántenos un cántico de Sion. ¿Cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? Ah, Jerusalén, Jerusalén. Si llegara yo a olvidarte. Que la mano derecha se me seque. Si de ti no me acordara, ni te pusiera por encima de mi propia alegría. Que la lengua se me pegue al paladar. Señor, acuérdate de los Edomitas, el día en que cayó Jerusalén. Arrásenla, gritaban. Arrásenla hasta sus cimientos. Hija de Babilonia, que has de ser destruida. Dichoso el que te haga pagar por todo lo que has hecho. Dichoso el que agarre a tus pequeños y los estrelle contra las rocas. Salmos, capítulo 138 Quiero alabarte de todo corazón y cantarte salmos delante de los dioses. Quiero inclinarme hacia tu santo templo y alabar tu nombre por tu gran amor y fidelidad. Porque has exaltado tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Cuando te llamé, me respondiste. Me infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas. Oh Señor, todos los reyes de la tierra te alabarán al escuchar tus palabras. Celebrarán con cánticos tus caminos. Porque tu gloria, Señor, es grande. El Señor es excelso. Pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. Aunque pase yo por grandes angustias, Tú me darás vida. Contra el furor de mis enemigos, extenderás la mano. Tu mano derecha me pondrá a salvo. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos.